El popular dúo de influencers, Hugo García y Alesia Robeño, están en el ojo de la tormenta. Tras publicar una foto en redes sociales donde Alesia presume su vientre con mucha emoción, esto ha desatado la noticia de un posible embarazo. ¿Simple gesto o señal de un bebé en camino? Además, Hugo dejó en shock a todos al revelar una enfermedad incurable. ¿Cómo afectará la revelación de la enfermedad incurable de Hugo a su relación con Alesia? ¿Es cierto el embarazo? Exploramos todos estos detalles en el video. ¡Comencemos! Hugo García, ex competidor de Esto es Guerra, disfruta una etapa feliz en su vida. Su relación con la ex Miss Perú, Alesia Robeño, quien le brinda felicidad, mientras que su participación en torneos profesionales de ciclismo representa un nuevo desafío en su vida. A pesar de los desafíos, Hugo ha demostrado ser un joven resuelto capaz de superar todos los obstáculos. En una entrevista con Jesús Alzamora en su programa de YouTube, reveló los momentos difíciles de su juventud. Compartió que la repentina pérdida de su padre transformó por completo la vida familiar. La estabilidad y comodidad a las que estaban acostumbrados desaparecieron, dejándolos en una situación emocional y financiera difícil. Cuando estaba con mi papá, realmente yo me dediqué a, no, por ese momento como que darme un año sabático, porque paraba con él. ¿Qué edad tenías? Este, diecisiete. Y sabático a los diecisiete, qué rico muchacho. Lo que pasa es que había salido del cole, yo salí del cole a los dieciséis, y de frente me metí a estudiar. Me metí a estudiar hotelería y turismo. Ajá. Este, pero ahí como que sentía que no era lo mío, no me gustaba, sabía que no iba a... A progresar ahí. A progresar en la carrera. Así que me retiré y como mi papá obviamente en ese momento me daba todo, era como que, ah, ya, me voy un año sabático. Y me dedico a salir con mis amigos, a forear, etcétera, ¿no? A joder, por decirlo así. Este, y cuando pasé lo de mi papá, fue como que, uff, o sea, tengo una familia a la cual yo tengo que sacar adelante, porque es, o sales adelante con tu familia, o te derrumbas y te tumbas y te vas a la ruina. Recordemos que el exguerrero tenía como meta principal convertirse en piloto de aviones. Trágicamente, una enfermedad implacable lo forzó a abandonar su ambición más grande. Postulé a una aerolínea para que me paguen la carrera, porque yo, cuando estaba con mi papá, él me ofreció estudiar una carrera. Esos programas en los que la aerolínea te paga y después cuando ellos te contratan te cobran lo que te han pagado. Claro, mi papá me ofreció irme a Estados Unidos a estudiar la carrera allá. Pero yo dije, ah, no, ya, próximo, ah, el típico dejado, ¿no? Este, y cuando me pasó todo fue como que, pucha, ¿ahora cómo voy a subir mi carrera? Porque es una carrera cara. Y postulé a este programa y de 60 personas pasamos dos, un pato y yo, un equis y yo. Y ya había pasado todo, ya estaba súper feliz porque ya iba a entrar a comenzar a estudiar todo y me jalan en el médico. Sí, sí, escuché. Jalan en el médico y dije, no puede ser, ¿qué pasó? Y fue por un problema de la vista. Eres altónico, ¿no? Sí, que tengo altonismo. ¿Eso se cura, se corrige, no? No, no, es hereditario. En el exigente proceso de selección, Hugo García llegó a la etapa final junto con otro aspirante, pero su sueño se desmoronó cuando le diagnosticaron daltonismo durante el examen médico. Pero bueno, me salió eso, este... Aunque no se nota a simple vista, el daltonismo se convirtió en un obstáculo para su sueño de ser piloto, una condición con la que vivirá toda su vida. Si quieres saber qué es el daltonismo, la American Academy of Ophthalmology tiene la respuesta. El daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos, y a veces los azules, se logra leer en la página médica. Por otro lado, el exintegrante de Esto es Guerra y la exreina de belleza Alesia Robeño compartieron varias instantáneas desde las hermosas playas de Miami para celebrar la llegada del nuevo año. Sin embargo, una fotografía en particular ha capturado la atención de todos. En ella, Alesia y Hugo lucen más enamorados que nunca, pero lo que ha desatado la especulación es el gesto revelador, Hugo, tocando delicadamente el vientre de Alesia, mientras ella sostiene su brazo con evidente felicidad y complicidad. ¿Estamos ante la confirmación de un próximo hijo o hija de esta pareja? Los usuarios de las redes sociales no tardaron en teorizar sobre la posibilidad de un embarazo. La complicidad y la expresión de alegría en la fotografía han llevado a muchos a creer que Alesia Robeño y Hugo García podrían estar esperando un bebé. Los comentarios de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar y la especulación sobre el posible embarazo se desató. ¿Alesia embarazada? ¿Embarazada a la vista? ¿Embarazados? ¿Viene bebé en camino? ¿Está embarazada? ¿Un bebé en camino? ¿Y eso? ¿Vas a ser papá Hugo García? ¿Un embarazo a la vista? Y qué raro que empezaron a convivir. ¿Será que pronto veremos un Huguito o Alesita? Fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones de Hugo García y Alesia Robeño. Como se sabe, la pareja que ya celebra dos años de relación ha construido sólidamente sus carreras profesionales, lo que ha llevado a los fans a especular que este podría ser el momento perfecto para dar el siguiente paso y formar una familia. La reciente mudanza de la pareja a un departamento en Lima también ha alimentado los rumores. Sin embargo, no todos están convencidos de la noticia. Algunos cibernautas más incrédulos expresaron sus dudas, señalando que no creen que Alesia esté embarazada, ya que en algunas fotos recientes la han visto disfrutando de tragos. La incertidumbre ha llevado a comentarios variados, desde felicitaciones hasta escepticismo sobre la veracidad de la noticia. ¿Por qué dicen que está embarazada? Si ella tomó tequila y champán. No entiendo, me parece que todos van alucinando mucho. Yo no creo que esté embarazada. He visto todas las fotos y no pareciera. Me emocioné, pero es mejor no adelantarnos. Tal vez es solo una pose de una foto y ya. Mejor demos nuestros buenos deseos, buena salud y que sean felices ambos como pareja, escribieron otros usuarios quienes cuestionan la posibilidad de embarazo en la modelo. La pareja, por su parte, no ha confirmado ni negado los rumores, manteniendo el misterio y dejando a sus seguidores con la intriga. Lo que sí han compartido es la noticia de su reciente mudanza y la decoración de su nuevo hogar. Desde sus cuentas oficiales de Instagram, Alesia y Hugo han mostrado su felicidad al iniciar el año 2024 viviendo juntos y construyendo su nidito de amor. Queridos seguidores, el posible embarazo de Alesia Robeño y la revelación de la enfermedad incurable que padece Hugo García han causado revuelo en la farándula peruana. La especulación sobre un nuevo miembro en la familia de esta pareja ha mantenido a todos intrigados. Mientras tanto, la valiente historia de Hugo ha conmovido y resaltado su resiliencia ante los desafíos. La fotografía de fin de año desató rumores y despertó la curiosidad, pero hasta ahora, la pareja no ha confirmado ni negado las especulaciones, manteniendo el misterio sobre este nuevo capítulo en sus vidas. Además, la revelación de la enfermedad incurable de Hugo, el daltonismo, nos ha recordado la fragilidad de los sueños y la capacidad de superación ante los obstáculos. Para no perderse ni un detalle de estas fascinantes historias, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde encontrarán exclusivas actualizaciones, análisis detallados y la información más reciente sobre sus celebridades favoritas. Únanse a la comunidad y manténganse al tanto de todo lo que sucede en el universo de la farándula peruana. ¡Hasta la próxima, queridos seguidores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!